Me acordaré de ti cuando vengan los momentos De corrientes contrarias me acordaré de ti Nunca me olvidaré que tú eres poderoso Que siempre ahí estarás dispuesto a ayudarme Cuando ya no pueda más, Señor ayúdame No me dejes perecer y ser avergonzado El tomado, el arado, no quiero regresar Si es sufriendo y llorando, quiero llegar hasta el final Te acordaré de ti cuando vengan los momentos De corrientes contrarias me acordaré de ti Nunca me olvidaré que tú eres poderoso Que siempre ahí estarás dispuesto a ayudarme Cuando ya no pueda más, Señor ayúdame No me dejes perecer y ser avergonzado El tomado, el arado, no quiero regresar Si es sufriendo y llorando, quiero llegar hasta el final No me dejes perecer y ser avergonzado 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 Como me dejes perecer y ser avergonzado Como me duele verte de brazos caídos Como me duele que seas esclavo del mundo Porque a pesar de que has estado sufriendo Aún así, no doblegas tu orgullo Eso me duele, tal vez porque eres mi amigo Pero también porque un día tú me hablaste Que hiciera caso a la voz del Dios del cielo Eso me duele, pues de Dios ya te olvidaste No permitas que el tiempo siga pasando Apresúrate y humíllate ante Dios No le creas al diablo sus mentiras Tú vales mucho delante del Señor Acuérdate de esos días maravillosos Cuando tú hablabas de Dios de corazón Levántate, no sigas derrotado Habla con Cristo y pídele perdón Eso me duele, tal vez porque eres mi amigo Pero también porque un día tú me hablaste Que hiciera caso a la voz del Dios del cielo Eso me duele, pues de Dios ya te olvidaste No permitas que el tiempo siga pasando Apresúrate y humíllate ante Dios No le creas al diablo sus mentiras Tú vales mucho delante del Señor Acuérdate de esos días maravillosos Cuando tú hablabas de Dios de corazón Levántate, no sigas derrotado Habla con Cristo y pídele perdón Yo me duele, pues de Dios esa pasión No le creas al diablo sus mentiras No le creas al diablo su mentira No le creas al diablo sus mentiras El valor del verdadero hombre no es aquel que superior se siente Y es tan poco aquel que por justo según él no le teme a la muerte Hay algunos que viven pensando que tal vez ellos serán eternos Han vivido rechazando a Cristo, no han querido escapar del infierno Sálvate, ya no seas tan cobarde Abre ya ese corazón duro Hoy demuestra que realmente eres hombre Si renuncias a los placeres del mundo Porque el reino de los cielos es fuerte Lo arrebatan solo los valientes Hoy demuestra que tú eres valiente Por tus hijos no seas inconsciente Sálvate, ya no seas tan cobarde Abre ya ese corazón duro Hoy demuestra que realmente eres hombre Si renuncias a los placeres del mundo Sálvate, ya no seas tan cobarde Sálvate, ya no seas tan cobarde Abre ya ese corazón duro Hoy demuestra que realmente eres hombre Si renuncias a los placeres del mundo El rato viene señores El rato viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Las tumbas serán abiertas Esa será la señal El rato viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Cinco virgenes prudentes El rato viene señores Que preparadas están Que preparadas están A recibir al esposo Que a la puerta llegará El rato viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que se ha hecho muy popular Es que los hombres no lloran Es que los hombres no lloran Ahí si van a llorar El rato viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial El rato viene señores Debes estar preparado Como ladrón llegará A levantar a su pueblo Que preparado ya está El rato viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Dice que los hombres no lloran Ahí si van a llorar El rato viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Caminan sin saber a dónde ir Y ven con la esperanza que todo pueda cambiar O sea al alrededor y siempre encuentran Mis rostros que reflejan esa triste realidad ¿Por qué? Yo no entiendo por qué ¿Por qué la humanidad no quiere oír de tu palabra? La solución no está en otra parte Solo la encontrarán cuando se humillen delante de Dios El odio de naciones entre sí Se matan sin tener misericordia El hambre ha corralado a los más pobres Niños que a diario mueren por falta de paz ¿Por qué? Yo no entiendo por qué ¿Por qué la humanidad no quiere oír de tu palabra? La solución no está en otra parte Solo la encontrarán cuando se humillen delante de Dios ¿Por qué? Yo no entiendo por qué ¿Por qué la humanidad no quiere oír de tu palabra? La solución no está en otra parte Solo la encontrarán cuando se humillen delante de Dios Solo la encontrarán cuando se humillen delante de Dios ¿Por qué? Yo no entiendo por qué Si estás cansado de esta vida de dolor ¿Por qué has caído en las garras del alcohol? La sociedad, la espalda, la espalda, la bonfiad Quiero que escuches esta humilde canción No es una historia simplemente Claro que es una realidad Mi Jesús murió en la cruz por ti Fue para darte libertad Debes abrir tu corazón Haz de saber que no puedes más Entrégale todo tu ser Y él te restaurarán ¿Por qué seguir sufriendo en el dolor? ¿Te has dado cuenta cuánto daño has causado a tu familia? Por causa difícil Has destruido lo que más quieres en la vida ¿Por qué no te arrepientes Y te humillas delante de mi Señor? Te has dado cuenta cuánto daño has causado Por culpa del vicio tu familia ha sufrido Sé que has tenido voluntad para poder cambiar Y tal parece que el vicio puede más No es una historia simplemente Claro que es una realidad Mi Jesús murió en la cruz por ti Fue para darte libertad Debes abrir tu corazón Haz de saber que no puedes más Entrégale todo tu ser Y él te restaurará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenga por seguro Que en ese momento Yo me estoy gozando Más allá del sol Quiero que recuerden Que el vivir es Cristo Y el morir ganancias Y soy del Señor Quiero que levanten canciones al cielo Enseñar que Cristo está en su corazón No se les olvide que la vida es corta Y en cualquier momento ya no existirá Por eso y que puedes consagrar tu vida Los días que te quedan a su voluntad Quiero que recuerden que el vivir es Cristo Y el morir y ganancias y soy del Señor Quiero que levanten canciones al cielo Enseñar que Cristo está en su corazón Lo leo wish el corazón Me bendiga tu vida Se ven bombardelle Enseñar que Cristo está en su corazón Ch same as you and leo Delante de tu presencia hoy he venido Quiero decir que te amo de corazón Pues cómo no voy a amarte, Señor bendito Si has sido tan bondadoso, mi Dios de amor Recuerdas aquella noche triste y lluviosa Perdido y sin esperanza llegué hasta ti Gritando con amargura por el camino Jesús de misericordia, hoy vengo a ti En ti me siento seguro, Cristo bendito Ya no le temo a la muerte, mi Dios de amor Hay una paz en mi alma, por eso grito Que en ti solo hay vida eterna, hay paz y amor Mil gracias por permitirme Con mi familia Tener lo que el mundo nunca jamás me dio Hoy soy un hombre feliz en este mundo Te pido que uses mi vida, hoy por favor En ti me siento seguro, Cristo bendito Ya no le temo a la muerte, mi Dios de amor Hay una paz en mi alma, por eso grito Que en ti solo hay vida eterna, hay paz y amor Todo el mundo de mí vamos a alabar al Señor Con todo esto